Los profesionales de elipismo.com, la triple W, los 300finales.com, mueve las bridas, se dio la partida, las esperanzas se traen a la cancha, robó el jinete del 4 Madame Roses al momento de darse la alargada. La alargada es bastante pareja por la parte interior, la yegua Dayana Princess se va a la delantera, Dayana Princess adelante, en el segundo corre Beautiful Grey por la parte exterior de la cancha. En el tercer puesto está corriendo la yegua, la de Maxis, se está quedando en el último puesto, el número 5 Bello Real, están cubriendo los primeros 400 metros del recorrido, la yegua Dayana Princess domina, en el segundo corre Beautiful Grey, en el tercer puesto Bello Real con la yegua, la de Maxis, rodó como dije, el jinete del 4, el jinete Fernando José García de Madame Roses, lote compacto. En la segunda del programa es la Copa Lindavana, temporada oficial del 2013, y por la parte exterior de la pista está dominando la carrera ahora, el ejemplar, la de Maxis, domina la de Maxis. En el segundo lugar viene por la parte exterior Bello Real, en el tercer puesto Beautiful Grey, retrograda Dayana Princess queda cuarta cuando gira en la última curva. Los de Leomar Cedeño están decidiendo la Copa Lindavana de 2013, con torsiones, arreos y latigazos, la de Maxis y Bello Real decidiendo la carrera, la de Maxis dominando la situación, Bello Real está en el segundo. Fury Full Grey peligroso entre los dos contra los punteros, dominando la de Maxis, Bello Real en el segundo, esta película se acabó, no puede perder, la de Maxis les gana en la segunda del programa. Ganó la de Maxis en el segundo, Bello Real, en el tercero Beautiful Grey, Dayana Princess en el último lugar.